sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en aventuras con marlen y de aventuras leni sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí y de verdad que tiene normal bacha velo porque no es normal va porque no hasta ahorita hasta ahorita me estaba dando cuenta yo que usted no es normal no sé si está que normal no sé si sac resino es normal sean bienvenidos otro vídeo miren aquí estamos haciendo la prueba con otro teléfono todos los teléfonos ya no mire definitivamente todos los teléfonos es que mire nomás lo enfoco a usted y empieza a agretarse el teléfono y esa va que solo empiezo yo a grabar aquí a chabelo y empiezan a agretar el teléfono sí que se arruine usted más de lo que ya está diablo diablo señorita que camine más patanga por la patanga el cuerpo que patanga esta vergüenza gracias resinos gracias resinos gracias resinos mire así le quede pobrecito un dios y sus piedras y porque le duele para mire hablando de una cosa por otra mucha pues allí hacerles la invitación mucha de que se vayan allí a seguirme allí a el tiktok a aventuras valdison que allí empecé bueno ayer por el día de ayer subí un vídeo allí y un vídeo de de un videíto y vea la usted si usted se tiene que que meter ahí donde dice series ahí tiene que meterse y bueno en tiktok sí claro que sí en tiktok voy a a divulgar mi propia vida privada de hoy y quien quiera verla pues a quien a quien le interesa el chambre entonces allí se pueden ir verdad directamente allí a series allí en aventura valdison ahí permite este comentario de todo ahí está desbloqueado todo no no es verdad hoy si este ahí lo le he quitado todo o sea está libre puede comentar pueden apedrear porque allí sí sí es libre todo allí se puede decir de todo hasta malas palabras si allí se puede se puede decir de todo ahí sí se permite de todo a también si aquí se puede decir de todo, ahí se puede decir de todo ahí sí aquí se puede decir de todo ahí se puede decir de todo ahí también y Yo sería incapaz de eso, Chabelo Pues sí Entonces, mire He decidido hablar de mi vida privada Privadísima, de mi vida Privadísima Allí en TikTok Aventura Valdison Así que vayan a buscar ahí donde dice Seria, métanse Que ahí eso está caliente Porque yo aquí no puedo hablar en este canal, ¿verdad? Pero allá sí me destapo Ayer empecé Ayer empecé ¿Ah? Ayer me parece ahí No, no lo ha visto Yo estoy segura que no lo ha visto Alexa, bústame a tu Ya quisiera, guado Pues sí, entonces Por eso les hago la invitación, ¿verdad? Para que se vayan a seguirme allá Sí, para que vayan a seguirme Compártanlo y pues Bueno Aventura Valdison Sí, Aventura Valdison Esta, ¿eh? No es la que tiene el link del canal, ¿verdad? Sí Vaya Aquí ve Culero a la vista ¿Por qué vas a pagar? Porque vas a pagar dos dólares por ver esto ¿Estás grabando, mi mamá? Sí, sí, sí No, pero es trampa la que no hagan el chiquito malado Si a alguien le interesa Sí, ve Ay, gracias a Dios Hay que pagar un peso cada seis días Un dólar cada seis días Feliz noche Ya no vamos a hacer nada Feliz noche Mira, pa, y entonces Bueno, ¿y vos dónde has andado, bú? Trabajando, hija ¿A dónde, bú? A la cara de 8 ¿A dónde te vimos, Andy, hoy? Pero está cerca de la calle Sinley Lo vi, Andy, hoy Ah, no, él trabaja con la madura Sí, es trabajo también Y aquí se ha pintado, pero ahí se ha pintado diferente Allí, allí lo vi yo buscando para ir A todo No, yo pasé de lado Y él iba entrando ahí Bueno, no, hay que ir a trabajar Pues mire la fachana que viene Mira la fachana que viene Está bonito ¿Eh? Es el lugar ¿Cómo le llaman Sinley? Sinley Sí, ahí está la aleación de policistas Restaurantes ahí Ahí, todo No le cuadra, Barbie Veníte, veníte Veníte, veníte Pero te va a regalar un fresco Veníte, hombre No le cuadra No le cuadra Chao, Belito A ver Hey, ya no voy a ir a trabajar ¿A cuánto? ¿Ahora? Ahora no voy a ir a ir a la casa Eso Eso, pan con queso Aquí estaba diciendo una suscriptora Que el día De que ella va a venir Hoy en diciembre Pero necesita que las dos meseras Profesionales lo atiendan Que es Chercha Y Chabelón Me dijo La señorita Marvita Y la Chabelita Quiero que me atiendan Bien Así dijo Así dijo Oiga Baile, baile, baile Como que la pica el hui hui Pero hay que bailar Como que la pica el hui hui Yo no sabía que ya podía hacer Vaya, papá Gané plata Gané plata Chabelo Desde los mil suscriptores En delante Allí en tiktok Usted ya puede hacer plata Ahí Sí Sí A mí me habían dicho Ahí de Que hiciera batalla Para que me iban a apoyar Pero yo No, pero yo con batallas Casi no Yo no juego con batallas Porque este No tengo gente Seguidora Que Que le tire Ajá Entonces es mejor este Yo tengo Tantas que me tire Pero pedrada Ajá Entonces es por eso Mejor yo decidí ahí Este ¿Usted quiere plata, no? No Decidí ahí Lo que es monetizar TikTok TikTok También Series También me lleve Esa actitud Donde quiere que agarrar plata Sí Pues sí Mire Todo Todo es válido Como dijo la judía Aquel día Mirando para la luna No se puede ganar la plata Uno más Pero de ahí Todito es válido Que se valga La plata Se puede ganar Como sea Menos Como dijo la judía Viendo para la luna No Bueno Es el chabelo Que le tira besita a la luna Pero yo no Yo estoy viendo para el luna Es que gana Así es Viendo para la luna Estás contando hormigas No Yo la verdad Este La verdad que sí Me dieron esa idea Allí Y pues La verdad Que la voy a aprovechar Si se puede aprovechar No Sí Sí Me va a interesar Mi vida La suya Porque Allí Sí me voy a pelar Porque ahí es Allí es permitido Todo Bueno Entonces Un llamado A todas las personas Que quieran Criticar Que quieran saber Un poquito más De Marlene Ahí está comentando Su vida privada En Tik Tok Está ganando Dos dólares Se va a promocionar Hay que sacarle el lucro A la vida privada Dos dólares No No Porque usted ya la sabe Los demás No De que No Definitivamente Vayan Y síganme Allí A Aventura La Valdizón En Tik Tok Y recuerden Siempre pidiéndoles De favor Que compartan Ahí el link De Aventura Con Marlene Para que podamos Llegar A los 100 mil Por favor Creo que nunca Le había dicho No le había dicho A las suscriptoras A agradecerle A los suscriptores Que me dijeron Allí Siga apoyando Usted sigue haciendo Los videos Que me gusta Espero que queden Allí Cuando están con los Marlene Me gusta Que me bromeen Allí Con Isaac Y todo Entonces Gracias A la gente Que nos apoya A todo corazón Y ahí estamos Ahí estamos Nosotros Para seguir Echando ganas Yo le dije A Marlene Y mire Si esta cosa Sigue así Para no haberme Involucrado En problemas Ya no me grabo Y que sí Chis Pero yo más de hecho Lo grabo Ve Como que Ve Ella me voy a esconder No Nada de eso No Yo sí le agradezco A toda la gente Esa Que le dice No Que no le tome Importancia A los malos comentarios Son gente Que no viven feliz Y por eso No tienen decidido Feliz Ustedes Pues lo que a mí Respecto A mí me tiene Sin cuidado Esa Lupita Menos Lupita Nata Nata Que le clave Chiquillada Porque ella está Viendo el rojo vivo Todo lo que pasa Y Nada Así es que Gracias gente Gracias por apoyarnos Allí Sigan viendo Aquí Aventura Con Marlene Nos asaltan Los anuncios Bueno Y este Vamos a Pues no A transmitir No creo Y ya saben Porque Nata Les permite Aquí también Porque tantito Que están saludando Ahí Y nos ponen Ahí Y te vuelves A enamorar Corazón Y entonces Para eso O si no O si no La otra Que dice Vamos para la calle En busca De un jangueo Entonces Para esa Gracias Mejor No 15 minutos Nos las transmitir Y nos ponen Ay Sí Quizás Que así Es esta Ahí anda Poco a poco Ya no Pone A besar Los pantalones Es que Vos no te hartan Ya no Ya no Ya está La pupusa Es el primero Que pide Un dólar Dos cincuenta Dos dólares De pupusa Pero uno Quise almorzar Ahora Puchica Toda El calceta Una almorzada Casi No Yo no me acuerdo Bien No Pero si Estoy ingresando Ya Ya Estoy ingresando De aquí Por eso Ya era Panzón Está haciendo Estaba Praticando Ahí con un Suscriptor Y este Aquí Me estaba Diciendo Que yo Necesitaba Una terapia Después De haber Dejado De tomar Necesitaba Una buena Terapia Para que Yo Para que No Volviera A tomar Y Le digo Que los Terapeutas Se avanzan En lo que uno Les cuenta Para Tratarle La psicología A uno Pero La verdad La confianza Mía Está puesta En Dios Y Mi esfuerzo Ya de ahí Para allá Yo Como He venido Viviendo Estos días Trampo Y la verdad Pues ha funcionado Y me siento Bien Me siento Orgulloso De mí Mim De que Este Pues Que lo voy Superando Poco a poco Lo voy Superando Poco a poco Fíjense que A veces Así hablando Fuera de broma A veces Que a mí Me han dado Ganas De De Echarme Un par de Cali Pero con la misma Digo Que Me puedo Pensar En el niño Pues Me puedo Pensar En mi familia En la Cuclita Daniel Pues ya sabe Que no soy Chiquillo Y todo Y mucha gente De la que me Critico Mucha gente Tiene razón Algunos Han pasado De lanzas Pero la mayoría Tiene razón Y gracias a Dios Que ahora Estar disfrutando Una nueva vida Y contarte Buenas Pase adelante No No tenga Firmas Aquí Pues sí No Las tazas Prestémosle Cinco tazas Nada más Son Las tazas Prestémosle Y se las llevan En el azafate Bueno Y por qué no le llevan Más el Michel Le echamos el agua Con azúcar Al gusto de De un solo Lleva Y se los listos Sí Y se no le gusta Le traban mucho Cómo no Hasta el día Él vino a encargar También Miren Este Nos vino a interrumpir Ahí La muchacha Chabel No pues sí Pero el que Sabe Que me acordé Yo también Ahí que Había una Suscriptora Que dijo Que vio Un comentario Que decía Ay la Marleni Tira la mano Tira la piedra Y esconde la mano En qué momento He dicho yo Que soy santa Que me ha salido Que me ha salido Él Cómo se llama A mí siempre Casi me quieren salir Los cachos Eso sí Lo he dicho Obviamente Por eso Obviamente Pero Que yo he dicho Que soy una santa Nada que ver Santas son solo Las que dicen Que van a la iglesia Esas son santa Yo no Es que todos tenemos Herodice Hasta los pastores Son pastores Y aquí Todos son seres humanos Sacerdotes Pastores Aquí no hay ni un perfecto Si perfecto es el amante de Dios Pero ella Ella sí es perfecta Porque como ella Critica Ella sí es perfecta En este De las cosas De tiktok Hay gente que no arregla Ni su propia vida No No era de tiktok Era de youtube En este youtube Hay quien que no arregla Ni su propia vida Y quiere arreglar algo Es que mire La mayoría Como me dijeron Por ahí Verdad La mayoría De las personas Critica Porque no se ve Su rabo Porque lo anda atrás Entonces yo Obviamente No me voy a ver Mi rabo Verdad Porque lo anda atrás Entonces La que me lo va a ver Es otra persona No 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 yo Verdad Yo le voy a ver El defecto A la otra persona No le voy a ver El de otro Y usted no va a ver El de otro Ajá Pues así decía Que yo era De las que tiraba La piedra Y escondía la mano Me voy a esconder Ajá De ahí De lo contrario Neil Porque yo Nunca he dicho Nunca he dicho Soy santa Si supieran Que casi Se me ven los cachitos Ya Tantos cachos Que me han puesto El que no tiene vicio Todos tenemos algo Algo que nos afecte Hay que recordar Que es mujerero Que no es mujerero Es celoso Y Todos tenemos Defectos No hay aquí Que nadie va a decir Mire yo soy santo Es perfecto Yo tengo una familia Es perfecto Siempre hay errores Ahí En la vida Y nomás Que hay que aprenderlo Dijo un pastor No estoy predicando Pero dijo un pastor No podemos evitar De que los pájaros Vuelan alrededor De nuestra cabeza Pero si podemos evitar De que hayan venido De nosotros O sea Que las cosas Pueden llegar a nosotros Pero tampoco Nos vamos a dejar Hacerlas de nosotros Pues Exactamente Así es de que querida Ahí le contesto En su comentario Si usted es una santa Y perfecta Pues que bueno Gracias a Dios Pero yo nunca he dicho Que soy santa Ni mucho menos perfecta Así es de que bueno Ahí le contesto En su comentario ¿Verdad? Pues si verdad Miren Fresquito De coco Fresquito De maracuyá Con piña O sea Ah y también Muchas gracias A una persona Por ahí Que me dijo Que me iba a mandar Los cumbitos Para este Para los frescos Los cumbitos Esos que yo siempre He querido Así es de que Muchas gracias Anticipadamente Muchas gracias Si cinco Cinco Pero yo veo Que todos los hermanos Van allí para allá Pero como Eran pocos Los que estaban ahí El azúcar Si lleves En esta voladita Aparte Y la cuchara Y ahí Ahí déjelos Ya cuando vayamos Más tarde A recogerla Se traen Díganle Que si quieren Unas 40 hamburguesas También Pues si Ahí está El blanquito Dos habían Para Isaac Isaacito Martínez Isaacito Martínez Vean que dos Volados de estos Son Isaac ¿Dónde está el otro? Ahí mismo Aquí sí Sí fíjense La verdad que sí Tantas que compro Que al final Ni las usan Fíjense que Isaac le compré Lo que son Aquellos para Poner los burritos Y cuando yo vengo Todo el tiempo Ha puesto los burritos En los mismos platos De siempre Pues sí Entonces por eso Que yo este Ya Ya Última Ni compro Ya porque Como a que me gusten Las cosas Porque para tener Las de adorno Y guardadas Las tiene Isaac No porque están Bien bonitos Diga que no Isaacito No dice Y están bien bonitos Miren ve Cabal cabe el burrito Cabal cabe el burrito Miren ve Y caben Miren todos estos trastes Aquí están de por puro gusto Porque él no los ocupa No va a caber Este en el chile Miren Cabal cabe el burrito Miren ve La salsita Y lo que es El escabeche Y el chimol Pero no El muchacho aquí Este muchacho aguado No le gusta Ocupar las cosas Bonitas para eso No Aguada las narices Bueno nos vamos A ir despidiendo De este video Mi gente Ah Y por cierto Mi gente linda Chula De preciosa Les quiero Contar Que de aquí Para allá Se van a hacer Papitas fritas Con las hamburguesas Verdad Y también va a estar Lo que es Un combito especial Y quien no quiera El combo especial Pues entonces Solo será La hamburguesa Con papas Así es de que Bueno Gracias ahí Por acompañarnos Nos vemos en otro video más Y recuerden Aquí estamos Siempre 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 Siempre